La sala plena del Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el Partido Liberal colombiano, en negro Rincón Vergara. Según el fallo, el congresista recibió dinero de un contratista por compra de unos ladrillos. La sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en sesión del día martes 25 de mayo del 2021, confirmó la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Séptima Especial de Decisión, mediante la cual decretó la pérdida en investidura del representante a la Cámara por el Departamento de Arauca para el periodo constitucional 2014-2018 a Nevardo, en negro Rincón Vergara. La sala plena coincidió que en el presente caso, en los siguientes aspectos. Primero, no se violó el principio de non vis in idem, porque dentro del proceso se analizó fue la presunta celebración del contrato verbal de suministro número 128 del 20 de mayo del 2016, por parte del congresista con un contratista del Estado, y en el proceso lo que se examinó fue la realización de gestión con persona privada, contratista del Estado, que condujeron a la celebración de referido contrato entre la empresa contratista Ingeniería Prospectiva y el señor Rubén Darío Gómez Marín, arrendatario de la ladrillera Compañía del Productores del Alto de San Antonio, Coprosan. Para el efecto, por intermedio del representante negro Rincón Vergara, se acordaron todos los elementos del contrato de suministro de ladrillos, tales como la cantidad, el precio y el plazo, elevándose luego a un documento firmado entre quienes gozaban de la capacidad jurídica a suscribirlo, en Peró. Las condiciones de este fueron gestionadas por el aquí demandado, luego la etapa precontractual la realizó directamente el referido congresista. Asimismo, consideró que no se podía hablar de cosa juzgada porque en los dos procesos no existía identidad de objeto y causa de mandados, toda vez de lo que se demandó en el año 2019 fue que el representante Rincón Vergara celebró el contrato verbal de suministro y los hechos por los que se decretó la pérdida en vestidura en el presente proceso consistieron en la realización de gestiones dirigida a la celebración del contrato de Marra. Segundo, no se vulneró el principio de confianza legítima, buena fe y debido proceso porque mientras el artículo 179.3 de la Constitución Política establece tres prohibiciones para ser congresista. Primero, intervenir en las gestiones de negocios ante entidades públicas en interés propio o en el de tercero dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección. Segundo, intervenir en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de tercero dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección. Tercero, haber sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones para fiscales dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección. El artículo 180.4. Prohiben a los congresista, primero, celebrar contratos con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Segundo, realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Para la sala plena, no existió indebida valoración de las pruebas, toda vez que, en sus condiciones de congresista, el señor Rincón Vergara tenía la obligación de conocer que realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este, constituía una violación del régimen de incompatibilidad previsto en el artículo 180 de la Constitución Política. Lo anterior, aunado a que la prueba testimonial recaudada dentro del proceso permitió tener la certeza de que Nevardo Neiro Rincón Vergara tenía conocimiento de que el señor José Luis Luis Barrios era representante legal de entidades contratistas del Estado. Finalmente, consideró el alto tribunal que, en el presente caso, no se configuraban los supuestos para aplicaciones de la excepción contenida en el artículo 180.4 de la Constitución, porque tal como lo entendió la Asamblea Nacional Constituyente, está previsto en el artículo 10 de la Ley 80 de 1993, la excepción se debe entender como la adquisición de bienes o servicios que el Estado ofrece a los ciudadanos en igualdad de condiciones, bienes que, al no ser provisto por el Estado sino por los particulares, no están cobijados por la excepción, ya que es un bien objeto del contrato que es de uso general y está sujeto a las reglas del mercado. En el proceso, se demostró igualmente que el representante Nevardo Neiro Rincón Vergara obró con dolo, puesto que sí tenía conocimiento de cuál era el destino de los ladrillos contratados y que estos se emplearían para la construcción de instalaciones del GAULA y de la CIPOL. De esta manera, el acusado conocía que el señor José Luis Luis Barrios ejecutaba un contrato estatal. Es claro que la conducta enjuiciada en este proceso, la de poner en contacto al contratista y al proveedor, así como recibir el pago de una parte del valor anticipado por el contratista como pago de una vieja deuda del proveedor con el congresista, no corresponde estricto senso a la excepción contenida en el numeral 4 del artículo 180 de la Constitución Política, en la medida en que no se trataba simplemente de la adquisición de unos ladrillos como lo pudiera hacer cualquier otro ciudadano en igual de condiciones, es decir, para su propia disposición o uso, sino que allí estaba mediada la gestión por la adquisición con destino a un contratista del Estado para la ejecución de un contrato de obra pública. Luego entonces no podría aducir que el supuesto fáctico corresponde a los elementos de la excepción. ¡Gracias!